¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡A las manos en la cintura! Ita es el lugar que todos reconocemos por los famosos panes de miel, tortajú o boquerón como antes se les llamaba. Estos son los bizcochuelos vendidos a los costados de la Ruta 1. La tortajú es un plato muy sencillo, lleva pocos ingredientes y es fácil de realizarlo, pero siempre preferimos comprarlos de los mejores, los ciudadanos de Ita. El proceso es mezcla de harina, miel, bicarbonato, azúcar, lleva manteca, agua. Pero le puede poner más, hay otro producto que se le puede poner, pero con eso ya es suficiente. A pesar de que es un plato bastante económico y humilde, varias familias logran vivir con los ingresos de sus ventas. Pequeño proyecto que pudimos realizar con la familia y eso, que es el sacrificio de todo. Podemos decir que mantenemos todo con esto del día a día. Tengo tres familias, tres hijos, y todas las familias somos fondosas. Estamos entre muchos, desde parte de mi hermana, acá estamos con él en 10, 10 personas, más o menos. Yo tengo cuatro familias, con mi señora cinco, y una netita, entre sí estamos. El pan de miel siempre es el elegido en el camino, antes o después de un viaje. El favorito de la gente, de todos lados viene a llevar, se compra de todos lados. Le gusta a la gente, le gusta a la gente, impresionante. Para guayos, yo uso la torta cambuyera, más o menos. Al día, se producen una gran cantidad para poder abastecer a todos los conductores que transitan por esa zona. A algunos clientes, les preocupa que el calor afecta a los productos. Pero la realidad, es que todas las tortas exhibidas, son frescas, recién hechas. Y ponerle 500, 600 a 700 por día, tortas de miel cada uno. En el día, es lo que se lleva todo al día, al día siguiendo, ya se repone otra. Todos los días, todos los días. La manera en que realizan esta tradicional torta, es con azúcar, luego baten bien con manteca, para después agregar la miel negra, el bicarbonato y el agua. Después, esta mezcla ya está lista para ser servida en los moldes y ser llevadas a las máquinas. Hago 150 kilos por día. Todos los días, luna, luna, trabajo acá. Hace ya 12, 13 años que hay. Estoy haciendo la torta negra. En Itá, es una tradición familiar la fabricación de pan de miel. En muchos casos, va pasando de generación en generación. Mi mamá lo que empezó, era mamá, cuando hace muchísimos años, era. Y mi mamá, no sé dónde trajo, era, quería hacer y probamos y resultó muy bien. Así a Dios. Yo primerito hice y después me dejé porque estuve enferma. Y después no hacían, nosotros no hacíamos más. Y después, ahora recién empieza a hacer, porque no hay plata, ese que, pandemia, o hay, o hay, paña puroya, pero tiene muchísimos clientes. Doña Aurora ya conocía la receta y un día, simplemente por curiosidad, intentó cocinar y probar. Yo empecé, hice un poquitito para ver si me sale bien. Y después me sale muy bien y hice, hice. Allí, varias familias cocinan en cantidad para vender al por mayor y para distribuir en otras ciudades, donde son muy solicitadas y donde los clientes solo piden las auténticas tortas de miel de Itá. Y yo voy a vender a diferentes zonas. Yo me voy a veces a Cuatro Mojón, Fernando de la Mora, Lambaré, me voy por cerca de la municipalidad y a veces voy también hasta ahí, tan ramada me voy. Yo si alzo 100, lo 100 vendo todo. Si yo alzo 80, lo 80 vendo todo. Nunca traigo la mercadería de vuelta. Norma es una de las vendedoras que hace ya tres décadas se dedica a esto sin necesidad de otro empleo. 30 años. Toda una vida dediqué a vender esto. Y con esto crié cinco hijos sin padre, sin tener un padracho que le dé un chipión a mi hijo. Yo viajaba en Ciudad del Este con esta torta. Llevaba mil paquetes y lo vendía todo en tres días. Estos bizcochuelos de miel de caña son solicitados a cualquier hora del día, para el desayuno, la merienda o el postre. Para el tereré de Bupata me cae muy bien. Come todo uno y ya estás bien satisfecho y te tomas un litro, dos litros de tereré y fuerza mayor. Norma confirmó que es una buena salida laboral para los que quieran sumar ingresos o están en busca de un trabajo. Gracias a los que quieran también trabajar con esto, porque es un sacrificio estar haciendo esta torta. No, es que se hace nomás por hacer así nomás. Lleva mucho sacrificio y debe tener uno un poco de capital para trabajar con esto. Desde Itá extienden la invitación para que todos los que pasen por la zona hagan una parada a consumir su producto más típico. Y a quienes estén interesados en vender productos en otras ciudades, pueden comunicarse con cualquier familia de la zona. Que van a comprar un producto lindo, que es tradicional a la torta de miel.